y más. Aquí comienza Red Gol en la clave. Hola, hola, ¿Cómo están? Miércoles veintiocho de abril, ya son las siete de la mañana, abriendo el día, iniciando jornada, en este ombligo de la semana, con fútbol en el día de ayer, sin sabores para la calera, sin sabores para Guachipato, pero conversamos con Martín Lazarte, de todo lo abordamos en el programa de hoy, que comienza con nuestros titulares. A fondo con Machete, el entrenador de La Roja conversó con Radio La Clave, y se refirió al proceso que vive con la selección chilena, y los próximos partidos de La Roja. No tuvieron piedad, Flamengo y Mauricio Isla golearon a la Unión Calera en el Maracaná, y ya son punteros de su grupo en la Copa Libertadores. Candado Paraguayo, pese a dominar el partido, Guachipato no pudo encontrar el camino al gol, y empató de local ante doce de octubre, en la Copa Sudamericana. Entre tiempo, celebra el rugby, porque Selknam asegura semifinales en la Superliga Americana, tras derrotar a Peñarol. Fútbol internacional, Real Madrid y Chelsea, igualaron en la primera semifinal de la Champions League. Te adelantamos lo que pasará hoy, entre el París Saint-Germain y el Manchester City. Arriesga el puesto, Gabriel Suazo recibió dos fechas de castigo tras ser expulsado en el Clásico, y cederá su puesto a Mico Albornoz. Por el minuto, no se mueve. Pese a la derrota, Rafael Dudamel seguirá siendo el técnico de la U, al menos, hasta que cambie de dueño. Quieren dejar los tres puntos en casa. Gastón Lescano se refirió a la importancia y del partido ante Argentinos Juniors, y señaló que la Católica saldrá a ganar. Señoras y señores, aquí comienza Red Gol en La Clave. Siete con dos de la mañana, reiteramos el abrazo, el saludo cordial a toda la gente que se suma a la sintonía de la noventa y dos punto nueve, que está viéndonos en todo Chile y el mundo a través del triple W Radio La Clave punto CL, y que nos sigue a través de las plataformas digitales de Red Gol, estamos en el fanpage de Facebook de Red Gol, en el YouTube, y también para recibir todas sus opiniones, retroalimentarnos de su buena energía, al otro lado, por supuesto, de esta comunicación. Hay un hashtag para que usted pueda participar, Red Gol semifinal, apuntando todo esto claramente a la semifinal de la Champions, que hoy día va a tener su segundo partido, como ya reseñábamos. Hablamos con Martín Lazarte, hay tanto que conversar, nos quedó un sabor amargo con lo de Huachipato, que llegaba, atacaba, atacaba, no pudo con doce de octubre, todo eso será materia de banales, y en el día de hoy saludamos al panel don Cristian Basaure, don Edson Figueroa, don Nico Lea, ayer en Radio La Clave estuvo Martín Lazarte, nos representaron como programa don Edson y el Baza, estuvieron ahí también con Rodrigo Gómez, realizando preguntas en Metrópolis a partir de la una de la tarde, y me gustaría saber primero las sensaciones que le dejó esta charla con Lazarte, parte de la cual vamos a a volver a a emitir, a repetir ahora en nuestro programa. Primero tú, Edson, ya, por favor. Sí, ¿Sabes qué? Me pareció un técnico simple, y cuando digo simple, muchas veces una palabra manoseada y se ve mal, y creo que lo que más cuesta en el fútbol justamente es ser simple, es ser simple a la hora de tomar las decisiones, es ser simple a la hora de entregar una una información, de entregar una charla, o llevándolo al jugador, ser simple en la cancha a la hora de la toma de decisiones. Me parece que tiene muy claro, no come vidrio, y no se da vueltas gigantes para dar una respuesta, más allá de que argumenta mucho. Me parece que que es la simpleza bien utilizada y eso me gusta. Sí, yo también me quedé con esa sensación, siento que que es un tipo muy directo, que no esquiva ninguna pregunta, y que habló de todo. Tiró o dejó, la verdad, Cuña es súper interesante en cuanto a lo táctico, en cuanto a lo social, en cuanto a la diferencia de ligas, y cuál es su paladar futbolístico. La verdad que fue fue breve, porque fueron 35, 40 minutos, evidentemente breve para estar con el seleccionador, pero pero creo que se le sacó, se le sacó harto contenido, y también se agradece la la transparencia y la y la honestidad con la que él respondió cada pregunta. Sí, y la verdad que yo tuve la oportunidad de escuchar esta entrevista, que abordó temas no solamente futbolísticos, también se abrieron a lo social, a a las prioridades que él plantea, me gustó mucho cuando él dice, el fútbol es lo más importante dentro de lo menos importante, cuando Edson, por ejemplo, era hacer la pregunta respecto a la posibilidad o segundo estallido social, pero uno siente, no sé Nico, si yo comparte esta perspectiva, de que por lo menos Chile está en manos de un hombre serio, de un hombre que trabaja, de un hombre que que no esconde sus cartas, que las muestra abiertamente, que que es muy frontal y y tiene cualidades que en ese sentido lo diferencian de Reinaldo Rueda, que no es que sea una mala persona Reinaldo Rueda, pero sí tenía serios problemas de comunicación y para expresar la idea de su proyecto, ahora es todo lo contrario, y eso siempre ayuda a que la gente tenga al menos más claridad. Sí, a ver, siento que el el la crítica, el juicio sobre Reinaldo Rueda fue fue demasiado drástico, que quizás situaciones que hoy día está viviendo las artes, si las hubiese vivido Reinaldo Rueda lo estarían taponeando a crítica, mal que mal, hoy día está, a ver, el sesenta, setenta por ciento del cuerpo técnico de las artes está fuera del país porque no puede ingresar, porque se le porque quisieron salir del país y no pudieron volver, imagínate, eso es la error ahí, ¿eh? Claro, eso es la error ahí, habría sido, no, y habría sido terrible para 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 Reinaldo Rueda, imagínate, hubiese sido súper criticado, pero me parece que eso se lo ha ganado, ¿ah? Eso se lo ha ganado y y quizás el gran problema que tuvo Rueda fue eso, que no tenía un capital, que no tenía, que no llegaba con demasiada espalda, menos desde el punto de vista diligencial, donde todo era absolutamente inestable, me parece que lo está ocupando y en la Sarte ahora me interesa ver cómo toda esta situación y cómo todo este trabajo mental se puede traducir en el buen juego de la selección o en o en o en sanear a este grupo que que ya lleva tantos años compitiendo al máximo nivel y que va a tener este año y lo decía ahí la Sarte a la pasada, esta eliminatoria va a durar menos de un año y medio, o sea, los jugadores que hoy día son para la selección, son es ahora, lo que se necesita en la selección es absolutamente ahora, no hay ningún proceso que valga, porque lo importante es el partido que imagínate de aquí a fin de año Chile puede tener hasta seis, siete partidos más, sin contar a Copa América, entonces es una locura y tiene que entrar en esa vorágine de la Sarte, me parece que está construyendo bien el el castillo hasta el momento. Totalmente, totalmente. ¿Les parece que escuchemos lo que hemos seleccionado de las palabras del técnico de la selección chilena de Martín Lazzarte? Lo primero, habla sobre el manejo táctico que va a tener esta roja. Martín Lazzarte en la noventa y dos punto nueve y la estrategia en la selección chilena. Sí, él es complicado. Yo soy de los que piensan que es mucho más fácil en vez de llenar de llenarles la cabeza con diez cosas y que queden mal aprendidas, de repente es mejor aprender solamente cinco simples, pero que estén atadas a fuego, que queden marcadas, y a partir de ahí seguir sumando. Otra cosa que lógicamente vamos a intentar hacer es no no limitar o no obviar todo lo que se hizo. Nosotros creemos que hay cosas que se hicieron en este periodo con el profe Rueda que son positivas, que pueden ser positivas, y que y que bueno, me parecería, me parecen un buen escalón, un buen, un buen puntapié inicial para partir de ahí, ¿No? ¿No? Y no partir de más atrás, que sería todo mucho más complicado. Hay otro aspecto también que hay que lógicamente que hay que hay que plantear, son futbolistas que tienen una experiencia en su gran mayoría, pero es importante, están acostumbrados a manejar diferentes sistemas de juego, diferentes ideas, diferentes diferentes entrenadores, diferentes compañeros, diferentes consignas, y uno a eso se va adaptando, va aprendiendo, ¿No? Y la el poder de adaptación del futbolista es mucho mayor, también tenemos tenemos que apelar a eso. La palabra de Martín Lacerda y ahí basa, me gustaría que tú tradujera esto al futbolero medio. La verdad que es una declaración de principio, él él habló durante toda la nota específicamente aquí en en que va a seleccionar, como dice su título, seleccionador chileno, lo mejor que tenga, y yo creo que fue una clara señal, lo que hablamos nosotros también, en este partido ante ante Bolívar, el amistoso, el único que ha tenido en la selección, Daniel González, diecisiete años, y Luis Jiménez, treinta y seis, yo lo pongo como ejemplo, y lo he hablado en más de una ocasión, pero tiene que ver con eso, con la invitación al futbolista a que suba su rendimiento, a que si anda bien en la liga chilena, o en otra, va a tener la posibilidad de de estar en la selección, si él entiende que está mejor que otro, de hecho, en un momento se lo pregunté también, si si estaba la liga mexicana por sobre la chilena, dijo específicamente no, dijo obviamente que en Europa, para mí están están las mejores ligas, pero lo dijo casi tácitamente que la liga mexicana para él no era más que que la chilena, si había un futbolista, por ejemplo, Tomás Alarcón, el Nacho Saber, etcétera, que que puedan ser opciones y que están andando muy bien en el campeonato chileno, van a ser opción en en la roja, entonces al final habla de esto de 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 la invitación a a tener a tener un abanico de posibilidades de de que de que en el fondo, como decías tú, un año y medio de 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 clasificatoria, no hay tiempo para para cerrarse a nadie, el que esté mejor va a jugar, y y y creo que eso redunda en en la simpleza que entrega el mensaje, y también lo que quiere llevar a la cancha, flexibilidad táctica de mitad de cancha hacia arriba. Eso nomás te digo. Una línea de cuatro atrás, claro que sí, por supuesto que sí, yo creo lo mismo. No la negocia, no es que se lo preguntamos, no sé si yo está la cuña más adelante, por eso no. Ahora viene, si esta es la que viene ahora, porque tú mismo le preguntaste, base, ante esta playa de enorme, de buena calidad de defensores que hay, tanto en la liga chilena, como en el extranjero, estamos produciendo un un buen número de centrales de un estándar alto, ¿cierto? Entonces, Chile podría jugar con línea de tres, perfectamente, se le consultó a Lazarte, ¿está dentro de su ideario? ¿Está dentro de su perspectiva en algún momento utilizar esta línea de tres? Esto respondió Lazarte. Yo habitualmente no he jugado con línea de tres, en algún momento utilicé, pero no, no, como hay entrenadores que la utilizan y me parece fantástico, hay otros que no la utilizamos de salida, de partida, de repente hay partidos que lo terminamos haciendo, ¿no? Pero en principio no, no, de partida no, yo confío, he trabajado siempre con línea de cuatro, con laterales de recorrido y de repente un volante que se incrusta. Este, eso no quita que la recorrida un partido, y vuelvo a referencia que hacía recién de Daniel González, no quita que se haya un momento de un partido donde uno tenga un lateral, no sé, no sé, vamos con el Pablo Díaz, por decir uno, ¿no? Que de repente esté jugando el lateral un partido por determinadas circunstancias, este, y que es central y es muy fácil pasar a una línea de tres, porque la, porque el partido así lo, te lo obliga, eso lo podemos hacer, sí, lógicamente. De partida no, no, no lo veo porque no es un sistema con el que yo he jugado habitualmente. No es un sistema que le guste mucho el uruguayo, eso en realidad, cuesta encontrar un técnico uruguayo que juegue con tres. Sí, anticipaste un poco mi respuesta, porque tiene, tiene mucho uruguayo esto, tiene, es que tiene mucho uruguayo y y es claro, porque más, más adelante, no recuerdo si fue antes o después en la conversación, él sí podía flexibilizar tal vez en no jugar con tres delanteros, pero queda claro que le, que los cuatro del fondo eso no lo trans, que que es su forma, que tal vez en momentos de partido, sí, yo creo que se va a abrir más, y lo vamos a ver, y por eso decía que tiene mucho uruguayo, por ejemplo, en la selección uruguaya, en buenos momentos, en algún momento, vimos a Scotti de lateral derecho, siendo central, son son figuras que utilizan mucho, y en el primer partido amistoso que que juega la Sarte, lo hace con 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 González de de Santiago Wanders, siendo central, y siendo muy joven, lo abre de inmediato a una banda, y cuando da esta respuesta, cita de inmediato a Pablo Díaz, otro central que ha jugado más de lateral derecho, ha tenido partidos en esa posición, pero es central, entonces, yo creo que 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 deja muy en claro que van a ser cuatro en en el fondo, que para cerrar un partido en alguna emergencia, sí lo puede utilizar, pero que más de algún partido, cuando Chile sea visita, sí va a partir con un jugador que sea central, utilizando la posición de lateral, puede ser Sebastián Vegas por la izquierda, puede ser Pablo Díaz por la por la derecha, pero no va a transar eso de los cuatro en el fondo, eso, eso me queda muy claro. Totalmente, y también ya da la señal, el titular va a ser Isla, y si alguna cosa pasa con Isla, él está pensando en Pablo Díaz, ese hoy día es el dos en ese lugar, sabemos de que está lesionado, pero ya ha perdido terreno al Tortopaso, por ejemplo, algunos se podrían ir a un señor con Jason Rojas, todavía tal vez no lo ve, yo creo que pasa algo en el Guaso Díaz, en como entendemos que no sea así, va a estar ahí, el Guaso Isla, perdón, Pablo Díaz, que recordemos, bueno, maneja prácticamente todos los puestos de la última línea, es un tipo bastante habilidoso y dotado para ese tipo de circunstancias, lo hemos visto en todos los clubes donde ha jugado, pero hay un tema, la finalización de la jugada, el gol, sigue siendo la gran carencia de esta selección chilena, en un tema que venía de antes, no solamente con con este ciclo que tiene solo un partido de las artes, sino que lo hemos vivido también con Reinaldo Rueda. ¿Qué pasa con esta ausencia de goleadores? ¿Cómo vamos a suplir la falta de artilleros? Martín Lazarte, profundiza. Hay una cuestión de generación, seguramente, no como no con no conmigo como como entrenador de selección nacional, pero quizás como aficionado, como entrenador de un club, dentro de algunos años tengamos esta charla, y digamos, qué cantidad de centros delanteros han aparecido y no están saliendo defensores, porque el fútbol tiene eso, hay una cuestión generacional, le pasa a todas las selecciones, este, y estoy totalmente de acuerdo de lo que condiciona a veces tener un futbolista de una determinada calidad para un determinado sistema, y muchas veces tenés que hacer el sistema para ese o para esos futbolistas, porque no podés dejar de utilizarlos, más a nivel de selección. Es cierto, yo creo que hay una, esto no es no es limitar a los jugadores que están y algunos lo están haciendo muy bien, pero bueno, después como todo, hay que como decía un maestro argentino, esto hay que verlo después en el verde sexto, ¿No? La realidad es, hay futbolistas que creo que están están teniendo buenos minutos, están haciendo cosas interesantes, pero bueno, hay que verlos, a eso a eso responden los microciclos, a eso respondió el partido amistoso que ofrezó el uno, nos hubiera gustado que hubiera habido alguno más, a eso responderá seguramente algún partido de la Copa América, donde intentaremos no solamente jugar para competir, sino también jugar para ver un poquito qué tenemos, más allá de lo que ya más conocemos, sino algunos nombres que todavía no han estado en la palestra, todavía han jugado muy poquito, o no lo han hecho, que uno de repente piensa que tienen condiciones para poder participar. Y ahí, Nico, escuchamos a la SART acá en la noventa y dos punto nueve, desliza una cuestión que también hoy día ya parece ser un hecho de la causa. Entrando a fines de mayo, principios de junio, la SART va a trabajar con dos grupos, el grupo de las clasificatorias y el grupo de la Copa América, porque van a ser dos equipos, básicamente. Sí, a ver, hay que precisar, sí, son dos grupos, pero me parece que el tiempo que va a tener para trabajar con uno y otro es más o menos similar, así que no puede trabajar con un grupo en desmedro del otro porque no va a tener mucho más tiempo para desarrollar una idea futbolística en dos planteles, eso sería un poco complicado de ver. Me gustó la forma de comunicar de la SART, porque mientras rueda para esta misma pregunta, podría haber respondido algo del tipo, le dimos la oportunidad a Castillo y no pasó nada, Vargas no es titular en Atlético Mineiro, los delanteros del fútbol chileno está lleno de extranjeros, mientras mientras rueda, iba por la la excusa, o iba por el compromiso, o por un mensaje un poquito más oscuro, más lúgure, más triste, la SART dice, bueno, son las herramientas que yo tengo, con esto tengo que trabajar, y si el día de mañana tengo más defensas que delanteros, bien, y si tengo más delanteros que defensas, bien, también. Me parece que es un mensaje bastante más positivo y que de alguna manera abre el panorama para todos delanteros, me parece que se refiere a Andrés Vilche, ah, cuando cuando menciona a un delantero de la liga local, me parece que se refiere específicamente a Andrés Vilche, que ha sido el más goleador de los chilenos en materia de ofensiva, y también se refiere al Mijiménez, y y esa es la la singularidad de de este Lazarte, hay que se las o promete de momento arreglárselas con lo que tiene, y me parece que eso es un es un buen punto de partida para un equipo que carencias tiene mucho y la la gracia va a ser precisamente cómo se maneja en ese terreno el técnico de La Roja. En general, sus respuestas van en ese sentido, y me parece que eso es bueno para para el ambiente de la selección. Yo me imagino una Copa América tal vez con 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 el propio Luis Jiménez, con un Niklas Castro que ya estuvo con con Rueda, con un el 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 chico que juega en la championship, ¿Cierto? A lo mejor alguno tiene alternativa en esa Copa América donde él va a estar revisando también la posibilidad de incorporar algunos jugadores a la misión principal, que es clasificar al mundial. Eh, de hecho, hay un tema que es importante, y tiene que ver con la valoración que hace Reinaldo, perdón, Martín Lazarte, no Reinaldo, de las ligas, ¿Cierto? Porque no todas las ligas pesan lo mismo. ¿Cuál va a ser la consideración, la evaluación? Eh, hay jugadores que desde el lugar donde vengan van a ser evaluados distintos dependiendo de de por ejemplo el origen del juego de otro, bueno, revisemos lo que piensa Martín Lazarte con respecto a este tipo de materias. Yo priorizo que esté mejor. O sea, hay una realidad, hay ligas, nos guste o no, ahí es la realidad, hay ligas que tienen un ritmo mucho más mucho más intenso que la liga chilena, pero no sé si es la mexicana. Hablo más bien de Europa, ¿No? Este a nivel de tú me dices este en iguales condiciones, no sé cuáles son las iguales condiciones, yo simplemente, o sea, si hay un jugador de la liga. No, eso es muy subjetivo, la verdad. Juegue donde juegue lo voy a poner. Sí. Por lo menos de mi punto de vista, ¿No? En desmedro del que sea. Juegue en México o juegue donde juegue. Este vamos a poner los mejores. Eso no significa que acierte, ¿No? Simplemente digo, en nuestra idea poner los mejores, pero no, no voy a estar en lo que a mí refiere, no, no me siento atado a a la México o a Brasil o a Argentina o a o jugadores que jueguen, que puede haberlos, de hecho, los va a haber seguramente, pero no, no, no en desmero de nadie, simplemente creo que lo más importante es que estén en la selección chilena, lo mejor es repito, para cada momento, y ahí voy volvemos a lo de los dieciocho años de Daniel, o los treinta y seis de de Luis, ¿No? Este, vamos a utilizar los mejores. Vamos a utilizar los mejores, no importa el lugar, solo el momento, nos dice Martín Lazarte, ¿Vas? Sí, yo se lo pregunté porque porque yo sentía que que Reinaldo Rueda, sin decirlo, priorizaba jugadores, por ejemplo, que jugaban en la liga mexicana, que eran titulares allá, en desmedro de los que estaban acá, y y menciono, no sé, eh, Valver Huerta, eh, jugaba a Vegas, eh, no estaba a pulgar y jugaba, eh, Reyes o Baeza, no jugaba ni a Larcón, ni, ni Saavedra, eh, como opciones, digo, jugaba ya en Meneses, y no jugaba, qué sé yo, Carlos Palacios, por mencionar alguno, eh, siento que que él tácitamente te declaraba que la liga, era titular en México, estaba por sobre la chilena, eh, y y con lo que dice Martín Lazarte, evidentemente, él no lo ve así, eh, no ve especialmente que la liga, eh, la liga mexicana tenga un gran ritmo, sí, en Europa, ahí ya nos vamos a otro, a otro nivel, entonces, a mí me parece bien, dentro de de su de su propuesta teórica, eh, que en el fondo va a elegir lo mejor, ahora dice algo muy cierto, que es elegir lo mejor dentro de de lo que yo crea para el momento, ahora, acertar o no, después con el diario el lunes se ve, porque en el fondo va a ser siempre su gusto, es justo, es subjetivo, él, él, él tendrá que elegir lo que él cree que es mejor para la selección, pero, pero por lo menos es una buena declaración de principios y y y quería eh quedarme con una cuestión que habló de la línea de tres, que siempre va a ser, insisto, ahí me adelanto a a los partidos todavía, eh, con el diario del lunes, digo, eh, Reinaldo Rueda modificaba bastante el sistema, jugó contra Uruguay, en Coamérica, y y y un par de partidos más con línea de tres, sin embargo, como como no ganaba, eh, era más, era más crítica lo que llegaba que algún elogio, o o como decir, bueno, que que flexible tácticamente es, aquí estamos valorando, por ejemplo, que él declara que la línea de de cuatro no la va a modificar, eh, son son maneras distintas, solamente quiero aclarar eso, son maneras distintas, y y siempre va de pronto a acomodarse a a si el resultado fue positivo o no, en en medio de a lo mejor del del sistema táctico que puede emplear cada técnico. Totalmente de acuerdo contigo, además, la primera declaración esta de que va a mirar solo eh la condición futbolística, le abre la perspectiva a muchos que a lo mejor se sentían marginados, que oye, vos estás jugando acá, no sé, Medio Oriente, voy a quedar fuera, no, si le va a servir, lo va a nominar, pero yo quiero contarle un poquito del calendario que viene para Chile, yo, algunos lo conocen, pero es muy apretado, recordemos que por clasificatoria vamos a jugar el tres de junio contra Argentina en Buenos Aires, y luego el ocho de junio acá en San Carlos a poquillo contra Bolivia, y luego el trece, o sea, cinco días después, comienza la Copa América, donde tenemos cuatro partidos seguros, entonces, evidentemente que hay un calendario para el mes de junio, tremendamente apretado, y de ahí la necesidad de armar esta suerte de dos planteles, uno para Copa América, y el otro pensando en clasificatoria, sabemos de que a la cita continental, independientemente de donde se juegue, no van a estar algunos jugadores estelares como Alexis Sánchez, Arturo Vidal, y seguramente Gary Medel. Yo valoro algo, mucho, de la entrevista que hicieron ustedes ayer, junto a los muchachos de Metrópolis, y es que lo lograron mover a Martín Lazarte en distintas escenas, y también al escenario social, planteándole una realidad que le afectaba en lo inmediato, ¿cierto? Mucho se ha hablado, a pesar de que ahora tal vez con con este tema del diez por ciento y del tribunal constitucional, bajen un poco las pulsiones sociales que hay en Chile, pero ciertamente la posibilidad de un segundo estallido, o de problemas que obliguen a a suspender el fútbol, están latentes, y es un tema de conversación en las distintas escenas de la actividad. ¿Qué piensa Martín Lazarte de esto? ¿Cómo se manejaría ante una situación parecida a la de día el dieciocho de octubre? Lo responde Machete en la noventa y dos punto nueve. Está claro de que que sí, que quizás las pautas, lo que se habla en la calle, no sea la misma situación que yo vivía hace seis, cinco años atrás. ¿Sabés qué pasa? Que yo soy los que piensa que el fútbol es lo más importante y lo menos importante. Entonces, más allá que sea mi tarea, mi pega, como te dice acá, este, hay cosas que son, no sé, en este caso la salud, la vida, lo que puede ser el tema de la pandemia, o las cuestiones sociales, ¿no? Por eso mucho más importante que un partido de fútbol, incluso de una selección. Pero bueno, este, dentro de lo que lo que podamos, vamos a tratar de colaborar, lógicamente que no me gustaría que eso ocurriera, ¿no? Porque en la tarea que nosotros tenemos y con toda la dificultad que estamos teniendo, que tengamos la la obligación o la o la no posibilidad de 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 volver a competir, aunque sea de forma amistosa, este, es un problema, ¿no? Pero bueno, repito, a veces hay cuestiones que son, no sé, yo, es muy difícil poner al fútbol por encima, que es lo que más, lo que más quiero, lo que más amo, lo que más he hecho en mi vida, pero entiendo que hay cosas, por ejemplo, me preocupa escuchar al presidente argentino hablar de la de la dificultad con el tema de la Copa América por un tema de salud, a mí me preocupa, y se habla poco de eso, se ha comentado, pero se habla poco, a mí me preocupa mucho, porque porque la salud está por encima, este, la cuestión social, no me atrevo a hablar porque no conozco más o menos los hechos, pero no en profundidad, pero bueno, lógicamente que me preocuparía que se se produjera nuevamente un hecho social, pero no por el tema de la subvención de un partido, sino porque es un problema social, no sé si me si me entiende. Qué bien, me encantó esa respuesta, eso. Sí, sí, fue una buena, fue una buena respuesta porque es un tema, un tema que está ahí, de hecho, en algún momento él dice, ojo con lo que ha declarado el presidente Fernández en Argentina, yo creo que la Copa América, la realización en Argentina va a ser un un incertidumbre hasta que se vaya acercando la fecha de esta, es un tema, es un tema no menor, y el tema social que se vive en Chile es súper importante, y aquí me gustaría que vaya cerrando, Nico, porque para transparentar, nosotros hablamos el lunes, la noche con 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 Olea, respecto a la entrevista que íbamos a hacer a la Sarte, y el Nico me dice, ¿Sabes qué? El técnico ha hablado de todo, ya creo que un tema súper importante es lo que puede estar pasando como país, porque además él conoce la realidad, vivió en Chile antes, y y un consenso de que era una muy buena pregunta y era difícil hacerla porque cuando estaba hablando mucho de fútbol, encontrar el momento y poder preguntar este tipo de cosas, no es fácil muchas veces, y accedió de muy buena forma a una respuesta bastante larga y con los pies bien en la tierra, entendiendo lo que pasa en Chile, desde el tema sanitario al tema social, y eso me pareció súper importante porque porque es conocedor de Chile, pues no, él no viene llegando al país ahora, ya vivió dos procesos antes, entonces, es bueno que tenga esa esa visión un poquito más amplia de lo que está pasando. Sí, es una sensibilidad especial que uno agradece en un en una en una persona, en este caso, un cargo que es tan importante para Chile, para el chileno medio, como de ser el técnico de la selección chilena, es el puesto que le gustaría tener, no sé, a diez millones de chilenos, y está él ahí al mando, y me me parece súper importante que tenga esa sensibilidad, porque la selección tiene otro valor en estos tiempos, porque uno dice qué cosas unen a Chile, hoy día son más las que desunen este país, y por supuesto que la selección es una de las precisamente de las que unen, entonces, con esa delicadeza, con esa sensibilidad, tomar el cargo que él tiene, me parece, me parece óptimo, y respecto de la de lo de la Copa América, no sé si les deja esa sensación, pero a mí me da la a mí me da la impresión de que el azarte no está muy ahí con jugar la Copa América, no me queda como que vamos a ir a la Copa América a hacer una prueba, o no, vamos a ir a competir, o no, me parece que para él, lo lo ideal sería que que no se jugara el torneo sudamericano. Y yo creo que para muchos, en todo caso, yo creo que a esta altura, con el calendario pretado, es un cacho la Copa América, y y creo que le le quita también parte de de del respeto que se le debe tener y el prestigio del hecho que se juega en esta circunstancia, no es para qué hacerlo más allá de las razones económicas que las entendemos, pero actualmente y aparte el el diagnóstico que hace que hace por ejemplo el azarte, a ver, eh, Pisi, Pisi, oye, hizo una estupenda Copa Confederaciones, llegó a la final, pero después no clasificó al mundial, PLR, se acabó, no importó la Copa Confederaciones, y lo mismo podría pasar con él en la Copa América, para que hablas de lo de Rueda, Rueda no hizo una mala Copa América, y alguien lo habló, dijo, oiga, no, dejemos a Rueda, en realidad, mejor démosle un poquito más porque hizo una buena Copa América, nadie dijo eso. Es que ¿sabes qué pasa, Rodri? A mí me parece que que aquí no es solo que se juegue o no se juegue la Copa América, ya es complicado jugarla, pero además en las condiciones en que en que están planeando jugarla, ¿Ah? Con sedes en los cuatro puntos cardinales de Argentina, en los cuatro puntos cardinales de Colombia, esto se tiene que, creo yo, se tiene que jugar en una ciudad, Buenos Aires tiene estadios suficientes para hacerlo, incluso si uno se va a Colombia, también, también tiene por ejemplo el 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 sector de el sector del eje cafetero, tiene tres sedes, están a cincuenta kilómetros, súper cerca, Armenia, Pereira, Manizales, estadios de primera línea, yo no entiendo por qué no se define jugar en una ciudad, en una burbuja sanitaria, como se hizo el año pasado con, perdón, el torneo pasado con la con las finales de la Champions League en 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 Europa, porque si no, incluso me parece que hay partidos de sobra, ¿Por qué no pasar directamente a una fase más definitiva? No, de los diez equipos, clasifican ocho a la siguiente ronda, entonces ¿Para qué se juega la primera ronda? Me parece que de verdad te ocupa América. Para mí por una cuestión económica, Nico, para mí una cuestión económica, estoy de acuerdo, y en y en lo de las artes es aprender de las experiencias de otro, que eso está bueno, eso eso también es inteligencia, vamos con relación con la con lo que tú decías de lo que le pasó a Pisi de la Copa Confederaciones, las artes es clasificar al mundial, en su cabeza está Catar, a Copa América la podemos zafar bien, si viene equipo mixto, pero pero su cabeza está en la clasificación al mundial, cien por ciento seguro. Por supuesto que si recuerde que están están nuestras redes, parte de esta entrevista que hemos ahora vuelto a compartir con ustedes, hay muchos comentarios, los queremos agradecer porque ha aprendido esta entrevista de las artes también en las redes, voy a leer un un par de ellos, por supuesto, nos saluda César Sangüesa que nos está viendo por primera vez y nos dice gran programa, muy buena entrevista de las artes, muchas gracias César y quédate con nosotros, estamos todos los días de las siete a ocho de la mañana. Ramón Lizarra que nos aporta acá, las artes tiene mucha claridad en los conceptos, es increíble, ojalá los jugadores puedan plasmar eso en la cancha en los próximos partidos de las clasificatorias. Raúl Moyano que nos aporta, Chile debe enfrentar la Copa América con jugadores jóvenes y de casa, tenemos que jugar y alguna vez arriesgar, no hay otra alternativa. Parte de los comentarios que nos llegan, por supuesto, desde las distintas plataformas. Mira, este me gustó. Buen día, dice Javier Acuña a todo el panel de Red Gold, excelente programa, siempre los veo desde Argentina, soy chillanejo de nacimiento, y ex jugador de las infantiles de mi nubulense, querido, que enfrenta a Colo Colo el fin de semana. Saludos para ti, Javier Acuña, por supuesto, y gracias por estar con nosotros. Nos queda mucho que conversar, muchachos, vamos a entrar en detalle de lo ocurrido ayer en Copa Sudamericana, en Copa Libertadores, pero vamos a tener que preparar el entretiempo porque nos pilló la hora, y tenemos grandes noticias en el polideportivo, porque yo sé que acá el rugby es un deporte que no es tan popular aún, pero hay un equipo, amigos, que ya está en las semifinales de una competencia continental, y lo conocemos de inmediato con Alfonso Zúñiga y el entretiempo. Llegamos al final de la primera etapa. Le damos un respiro al fútbol para conversar de otras disciplinas. Entretiempo, en Red Gold en la clave. Claro que sí, Alfonso, qué buena noticia, y mira, por favor, yo yo tengo esto en en milín, siempre, porque me encantan las figuras. Oh, qué lindo. De verdad, me encantan. Yo donde las veo las voy coleccionando. Y a propósito de lo mismo, quiero que nos cuentes qué pasó con Selnam el día de ayer, el primer equipo profesional de rugby chileno. Es así porque ya lo tenemos en semifinales, estaba la duda respecto de qué posición iba a ocupar, si es que finalmente iba a toparse en semifinales con los Jaguars quince, que es la principal potencia, pero en el verdadero clásico que se ha tornado, a ver, en el fútbol no es clásico, pero en el rugby, Chile y Uruguay es un clásico duro y parejo, y así lo han demostrado los Selnam, que es el equipo profesional chileno, y Peñarol, que representa a rugby uruguayo. Y la victoria fue clara para el elenco nacional por veintisiete a diecisiete, con una efectividad notable en en los penales de Santiago Videla, que se convirtió cinco consecutivos y los traes tanto de Matri Aditus como también de José Ignacio Larenas, un partido que en el hasta el minuto setenta de partidos se juegan ochenta, estaba veinticinco a tres a favor de Chile, a favor del equipo que dirige técnicamente del equipo que dirige técnicamente Nicolás Brusone. Estaba complicada la situación, sin embargo, tiene uno sacar adelante y se mete en la ronda de semifinales. Es verdad que le queda un partido que es el próximo sábado, el uno de mayo, a las seis de la tarde frente a Cobras quince de Brasil, que está en otra pelea, en la pelea por el cuarto puesto, pero ya se asegura el tercer puesto de la clasificación general, se asegura la semifinal, y el rival va a ser Peñarol. Entonces, cuando se juegue nuevamente la definición, se va a definir el cruce porque en Santiago ganó el cuadro carbonero, en Montevideo, que era un recinto expugnable para los equipos del extranjero, ganó el cuadro nacional, y en semifinales, en fecha de programar, que se va a hacer también en Montevideo, se va a jugar nuevamente este clásico Chile-Uruguay, Selgan Peñarol, para definir posiblemente el rival, no tengo duda de que sea Jaguar es quince, que por ahora se está enfrentando a Olimpia de Paraguay, aunque todo se defiende ya en la última jornada, habrá que estar atentos a seguir el camino de los Selgan, ¿Por qué no? Volver a posicionarse como a Chile, como la segunda potencia del rugby sudamericano. Tremendas loas y aplausos para Selgan, que lograron este logro tremendamente histórico en el rugby continental. Alfonso Zúñiga y el entretiempo. Muchachos, vamos a hablar de la galera guachipato de Colo Colo de Católica, de todo aquello y mucho más, a la vuelta del corte. No se separe, porque la pausa es breve, acá en la noventa y dos punto nueve. Disfruta Marley Coffee, un café cien por ciento orgánico y de grano arábica, de diversos orígenes. Honduras, México, Etiopía, y Perú. Encuéntralo en www.marleycoffee.cl y elige tu formato favorito. Grano, grano molido, cápsulas e instantáneo. Despacho a todo Chile y en cuarenta y ocho horas en la región metropolitana. Este quince a dieciséis de mayo, al ir a votar, recibirás cuatro cédulas electorales, y deberás votar por un candidato en cada una. Es importante que conozcas tu preferencia con anticipación, así podrás votar más rápido. Ingresa a serverl.cl o llama al seiscientos seis mil uno seis seis y consulta a tus candidatos, tu mesa y local de votación. Y recuerda, tú eliges qué día ir a votar, quince o dieciséis de mayo. Tu voto es importante. Infórmate y participa. Servicio electoral de Chile. Servel. No hay tiempo para descanso. Comienza el segundo tiempo. Escuchas Red Gol en la Clave. Siete y treinta y cinco de la mañana este miércoles veintiocho de abril haciendo Red Gol en la clave a través de la noventa y dos punto nueve y todas nuestras plataformas. Vamos a leer también algunos comentarios que nos llegan a través del Facebook, por ejemplo, Luis Agurto, dice acá, saludos muchachos, gran panel, muy buena entrevista a las artes, gran abrazo desde Los Ángeles, por supuesto, un saludo a todo el sur del país que siempre nos acompaña y nos privilegia con su sintonía. Vamos a hablar ya de la Copa Sudamericana y la Libertadores, hay harto comentario, por ejemplo, acá, que nos dice nuestro amigo Leo Canales, si el técnico galera seguidor de Bielsa debería intentar presionar más al rival, los brasileños hicieron lo que quisieron Gabigol y el resto delantero traban como perro por su casa. Impresionante, ¿Ah? Claro que sí, bueno, vamos a hablar de eso, hay un montón de comentarios también respecto a lo de Guachipato, lo que pasa con Católica, pero también, don Nico, quería que nos adelantaras porque hay Champions, ayer se jugó el duelo que empataron uno a uno el Real Madrid y Chelsea, y hoy nuevamente el Champions, así que vamos con la agenda Red gol. ¿No? No, Nico, me escuchaste, ¿No? Ahí sí, ahí sí, ahí sí, pensé que no me había escuchado más usted. No, es que estaba con un poquito aquí de interferencia. Fíjate que es una jornada bien entretenida porque tiene efectivamente la Champions League a partir de las quince horas, el duelo entre el Paris Saint-Germain y el Manchester City. Ayer se jugó Real Madrid con el Chelsea, empate uno a uno, partido que de verdad estaba para que lo ganara el Chelsea, pese a que se jugó en Madrid, el cuadro londinense fue amplio dominador de las acciones, no funcionó esta línea de tres en el Real Madrid, Pulisic se hizo un picnic, Timo Werner se perdió un gol solo, impresionante lo que se pierde el delantero alemán, y me parece que Zinedine Zidane terminó agradeciendo el punto que se llevó gracias al gato Benzema, en un gol que lo hizo prácticamente solo, le llega un balón low entre cinco rivales, lo domina con la cabeza y de media chilena consigue batir al portero Mendía, así que espectacular lo de lo del gato Benzema, y para hoy, de verdad, este sí que es de pronóstico reservado, ¿Ah? El PSG contra el Manchester City, seguramente el City va a ganar la posición, de eso prácticamente no hay duda, vamos a ver quién utiliza mejor el balón, este Manchester City que va a estar en punta con Gabriel Jesús, que tiene algunas novedades en la zona posterior, pero es prácticamente lo mismo que uno puede ver semana a semana en la Premier League y el PSG que va obviamente con Neymar y Mbappé en punta, un equipo que está hecho para ganar la Champions y donde ya lo prometió Neymar, que lo único que quiere precisamente es ganar la Copa de Europa y que por eso ya habían llegado a la final, así que muy entretenido hoy para ver, y yo este sí que es de pronóstico reservado, súper difícil saber cómo se va a jugar este partido porque ya lo demostró PSG, es un equipo que pese a todas las luces que tiene, a todos los euros que se ha gastado, es un equipo que de todas maneras puede jugar sin el balón, ya lo demostró ante Bayern Múnich en la ronda anterior, ellos son capaces de plantear su esquema y plantear su fútbol sin tener el balón, entonces no es el único dicho a quien tenga la posición, sino quien llegue más a los arcos, y ahí el PSG creo que está un pasito adelante porque el City todavía no logra configurar bien su ataque, tiene Gabriel Jesús, pero no es un delantero de la primera línea del fútbol europeo, muy bien acompañado por los volantes que tiene detrás, pero ahí está la carencia, vamos a ver quién gana el día de hoy, está peleado el partido. Yo estoy de acuerdo contigo, aparte que yo creo que el City no tiene ninguno, como Mbappé o como Neymar, que que sí tiene el PSG, de hecho hoy día, para la gente que está en streaming, apoyo el PSG, estoy con la chamarra aquí del PSG, apoyando el equipo del jeque, ¿cierto? Bueno, en realidad este es el duelo de los jeques, si ya lo hablamos otra vez. Sí, claro. Kevin De Bruyne, Kevin De Bruyne, de los mejores jugadores del mundo. Sí, pero no tenía una gran temporada, no ha sido la más luminosa, es muy bueno, estamos hablando ya de un estándar súper alto, pero no ha sido la más. Extraordinario. Sí, sí, muy buenísimo. Dámelo. Oye, ¿sabes qué? Siempre, como este consejo, dámelo siempre, porque juega en línea punto punto com, te propone más emoción para la recta final de la Liga de Campeones de Europa. Yo le pongo, por ejemplo, diez mil pesos al triunfo del Manchester City, y el resultado te hace ganar hasta veintiún mil quinientos pesos. Pero si esas mismas diez lucuitas van para la victoria del Paris Saint-Germain, puedes ganar treinta y cuatro mil pesos. Y ojo, porque el empate paga treinta y ocho mil quinientos. Y con juega en línea punto com, bien puedes elegir al mejor de las fichas cinco del torneo chileno. Entra a triple W punto red gol punto CL y vota por Leonardo Gil, Nico Guerra, Ignacio González, o Nicolás Fernández como el mejor jugador. Con juega en línea siempre hay revancha. Juega en línea punto com, disfruta la pasión de ganar. Bueno, ahí vamos a revisar un otro día la encuesta cómo va, ¿cierto? Porque ahí está, por ejemplo, la para la gente que está en el streaming, en el link que aparece en red gol punto CL, la posibilidad de votar por los candidatos que ya vimos, de hecho, ya votaron más de diez mil personas. Así que yo creo que ya mañana podemos hacer un catastro de cómo va la cosa. ¿Les parece, muchachos, para que nos metamos ahora también en lo que corresponde a lo ocurrido ayer? En Copa Libertadores, lamentable caída cuatro a uno de la calera ante el elenco de Flamengo, era muy difícil la parada en Maracaná, un primer tiempo donde yo vi a la calera completamente superada, de hecho, le hizo precio con el dos cero el elenco del Flamengo, anotaron para Flamengo Gabigol y de Rascaeta, en tres minutos fueron los dos goles, treinta y uno y treinta y cuatro, luego la calera cambia mucho con el ingreso del Sacha Sáez, que no jugaba hace año y medio, y de Jorge Batilla, tuvo más la pelota, comenzó a llegar, vino el descuento de Sáez, y al final, por arriesgar tal vez más de la cuenta, se termina comiendo dos más, con los goles posteriores de el cuadro del Flamengo, ¿cierto? Un error de Castelani, otro gol de Gabigol, y finalmente Pedro, cuatro a uno, un resultado que se ve ahí, contundente Edson, bueno, pero en realidad es lo que se vio en la cancha, no no se puede discutir mucho respecto a a eso. Sí, hubo como tres etapas del partido, el primer tiempo donde Calera no pudo estar en el terreno de juego, donde se vio ampliamente superado por Flamengo donde los laterales, entre ellos Mauricio Isla llegaban constantemente, llegaban por el centro, llegaban por todas las fases del juego, y se veía muy difícil, tú lo mencionabas, cuando se realizan modificaciones, ingresa el Sacha Zay y Jorge Valdivia, se vio la Calera distinto, logra el descuento, de muy buena forma, muy buen finiquito del Sacha Zay, muy bueno el pelotazo que mete Simón Ramírez, y empezó a crecer Calera, empezó a crecer inclusive, yo creo que todos nos ilusionamos sabiendo lo difícil que era de que podría llegar al empate, como que estaba ahí teniendo el partido, pero cuando tú juegas con rivales como Flamengo, hay que hacer partidos perfectos, no existe margen de error, no existe, y la pelota que pierde Castellani termina siendo fatal, fatal, porque luego te finiquitan con una con una calidad, te terminan haciendo un golazo y ya se acabó el partido para Calera, con espacio Flamengo, pelota que tocaba parecía que era que era peligro de gol, termina ampliando la diferencia de forma contundente, y termina quedando en la retina que hubo un muy mal partido de de unión en la Calera, más allá de estos pasajes de buen fútbol, de rescate de dos jugadores que pueden ser muy importantes, para lo que viene en unión en la Calera. Sí, un unión en la Calera que yo creo que intentó darle frescura al equipo, jugadores de esas características, ¿No? Con con Cavalieri, con Ollanedel, Valencia, Bimber, todos, todos tipos rapiditos, livianitos, podríamos decir, en el buen sentido, sin embargo, creo que que a ver, yo desdramatizaría desde el resultado. Flamengo es un equipo que que es llamado a ser candidato a ganar la Copa, y estamos hablando de de una inversión gigante, de un grande de Sudamérica, no estoy diciendo que hay que conformarse, pero pero era evidente que tenía muchas probabilidades de de no sumar unión en la Calera. Ahora, en el trámite creo que hay muchas cosas por corregir, yo siento que en esta posición de de volante central de Castellani, claro, tiene una salida limpia, tiene este juego largo, panorama, sin embargo, lo veo muy desnudo, siento que se genera un espacio ahí en esa zona que que ayer y no por el error, ¿Ah? Lo digo futbolísticamente en el en el trámite también, lo podemos ver en los primeros dos goles, un espacio gigante a las espaldas de los laterales. ¿Pasa? Es importante en el retroceso que que haya alguien ahí para para completar por lo menos una línea de tres, Edson. Sí, no, yo te quería hacer una pregunta porque figuras como la de Castellani y como la de que tienen un juego similar y brillan mucho en el fútbol chileno, me parece que en el ámbito internacional son fáciles de neutralizar y muchas veces los equipos forzan el error en ellos. Sí, 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 yo yo lo estoy estoy de acuerdo, ¿Ah? Pero tiene que ver con cómo lo acompaño, que qué qué espacio le doy a la cancha para que él pueda desarrollar su buen juego. Entonces, por ejemplo, lo de Castellani está muy bien, pero para el momento ofensivo. Yo siento que él su mejor rendimiento era cuando jugaba con Leiva, jugaba con Lava, con con jugadores que tenían un desgaste mayor a la hora de recuperar el balón y él se liberaba más para atacar, no tanto para defender, y me parece que en ese retroceso está sufriendo la carencia de un volante un poquito más recuperador de de balones, después creo que el último gol está de más, el gol de de Pedro es un gol de baby fútbol, o sea, increíble, se los pasa a todos, pincha el balón. Totalmente, no. Pero me parece que ya ya el partido estaba en otra en otra sintonía. Es verdad. A mejorar nomás, lamentable por por la derrota abultada, pero pero evidentemente creo que lo que tiene que mejorar son aspectos del juego, entendiendo que que se enfrentó un grande de Sudamérica. Está complicado así en el grupo porque en el otro partido también de la serie Liga de Quito derrotó 3 a 1 a Vélez, allá en la altura, el descuento de Vélez lo hizo Pablo Galdame, y el próximo partido de la calera va a ser el martes 4 de mayo, recibiendo a Vélez Arfi, el 6 y cuarto de la tarde. Vamos a leer algunos comentarios también de gente, por ejemplo, en Twitch, estamos también en Twitch. Polán Gauze nos dice, gran reacción de Calera contra Flamengo, y lo de Guachipato muy pobre. Ahí voy a discrepar contigo, amigo Polanga, incorporo al Nico también, porque creo que Guachipato en el día de ayer, que empató 0 a 0 en Copa Sudamericana con 12 de octubre, mantiene en todo caso el liderato de su zona. Bueno, la verdad es que sí, tuvo problemas de finalización, pero tuvo dos cabezazos de Chris Martínez, uno pegó en el palo, y jugar contra las dos líneas de cuatro que eran verdaderos murallones que puso 12 de octubre, Nico, fue muy difícil, fue muy difícil, y bueno, lo de ayer no resultó, pero de que lo intentó la calera, lo intentó con ansias. Perdón, Guachipato. Sí, Guachipato, fíjate que sí, lo de Chris Martínez es decidor, un un delantero que se mueve por todo el frente del ataque, que buscó intensamente la oportunidad de llegar al arco cuando la tuvo, no pudo, no pudo cerrar esa jugada, el balón que se va caprichosamente al travesaño, lo de Guachipato me parece que de todas formas se mantiene dentro de lo positivo, a pesar de que el empate obviamente no es la ganancia que que pretendía tener un equipo que tuvo que jugar de local en Viña del Mar, de todas maneras, se vio superior al elenco paraguayo, que con estas dos líneas de cuatro, a ver, clausuró prácticamente cualquier posibilidad de ataque, me parece que deben ser, ni siquiera dan para llegar, son dos acercamientos del elenco paraguayo a lo largo de todo el partido, mientras Guachipato estuvo permanentemente visitando la puerta contraria. ¿Por qué esto es positivo? Porque el día de mañana, recordemos que en Copa Sudamericana solo clasifica el mejor de cada grupo a la fase de octavos de final, el día de mañana le va a tocar jugar a Guachipato en Asunción, en Paraguay, contra este equipo, y ya fue superior en un terreno que era más o menos neutral, porque no era las silleras, era el estadio Sanzanito, entonces me parece que en la vuelta, en la ronda de revanchas de esta fase del grupo, si se le puede dar a Guachipato, si mantiene el tono futbolístico que ha representado hasta ahora, me parece de buena forma el cuadro de Lugera. Me deja hacer una pequeñísima consultita sobre Copa Libertadores para Cristian. Fíjate Cristian que me dio la impresión, y tú dijiste es livianito el equipo de la calera, me parece que tú lo dijiste en el buen sentido de la palabra, pero a mí me parece que era liviano en el mal sentido de la palabra. Me parece que los jugadores, no decís jugadores chilenos porque también hay extranjeros que juegan en la calera, pero me parece que físicamente se está dando una ventaja importante. Uno ve la contextura, uno ve las piernas de los brasileños, las piernas de los chilenos, y en verdad se ve una diferencia notoria, y te lo digo por una cosa, no sé si te tocó la oportunidad de ver o pudiste ver el partido internacional de Porto Alegre, la goleada, donde fue expulsado Carlos Palacios. Bueno, Carlos Palacios como que el tres superior como que lo tiene inflado, impresionante como se fue hace, se fue de Chile hace un mes y medio, y ya tuvo una contextura física distinta. ¿De verdad está bien que sea Livianito? ¿Tiene que ver con eso o estamos como dando algún tipo de ventaja? No, yo me refería a Livianito en cuanto a que son jugadores veloces, como para darle dinámica al juego. Yo creo que fue la, estoy tratando de interpretar el equipo que dispuso Luca, Marco y Giuseppe. Lo que dices tú es tema, sí es tema, pero no sé, mira, no sé si es una tendencia, porque vuelvo a lo mismo, yo creo que Guachipato está compitiendo y no veo grandes fortalezas físicas en Guachipato, no veo tipos de metro ochenta y cinco que muscularmente sea notoria la diferencia, sin embargo, tú lo ves y compite, y compite bien, y y y y es un equipo atrevido, un equipo agresivo, yo siento que es un factor, pero que lo más determinante hoy es la intensidad del juego. ¿Qué haces cuando tienes la pelota? Y y cuán agresivo eres, cuán valiente eres, y yo creo que Guachipato está dando muestras de de eso, de que un equipo muy joven está logrando ser agresivo, a mí me encanta la propuesta, te diría que de las dos mejores propuestas de de los equipos que están jugando en la Liga Chilena, para mí es Guachipato, absolutamente. Entonces, sí, es factor, hay 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 trabajos que se hacen de manera distinta y la la contextura física es importante, pero creo que hoy es más relevante el aspecto táctico y la intensidad en el juego, que no necesariamente tiene que ver, que se influye en un mano a mano, pero que no necesariamente tiene que ver con la con el aspecto muscular, digamos, del del futbolista. Esa es mi impresión, obviamente. Bueno, yo, con respecto a Carlos Palacio, no, claro, pero respecto a lo de Carlos Palacio, le asumo antecedentes, me preocupa mucho lo que dijo el otro día el técnico español Ramírez, que lo dirige, que que da cuenta de que está en un proceso de adaptación difícil, que está extrañando mucho a su familia, que ha tenido algunos problemas familiares acá en Chile, y que no ha podido viajar, y que eso lo tiene complejo. Entonces, yo creo que superando eso primero, el factor emocional, psicológico, va a poder rendir mejor en la cancha. Sin duda. Está en un proceso de transición, es muy joven, y para nadie es fácil irse de un país a otro, claro. Se ve encima en medio de la pandemia. No, él en la cancha se ve incómodo, además está en la superioridad que que entabló ayer el elenco de del Inter de Puerto Alegre, que que ni siquiera era necesario que pasaran por por Carlos Palacios su ataque, entonces en varios momentos quedó un poquito aislado, lo pusieron en la posición que jugaba uno en Española, esperando que ahí consiguiera más el balón, pero no no entró en el circuito, y después lo corona con esa expulsión, quizá un poquito exagerada, pero uno claro, uno lo dice también de corazón sabiendo lo que lo que lo que está pasando por por la cabeza hoy día de de Carlos Palacios, que claro, su familia no puede ingresar a Brasil, está solo, tiene veinte años, no es es para valiente, pero sí, no es para valiente. Totalmente, sí, y yo creo que se va a imponer, es lo que todos deseamos, por supuesto, como también deseamos que se imponga la católica en el duelo que tienen Copa Libertadores este día jueves, lindo desafío entre argentinos juniors a las seis de la tarde en San Carlos de Apoquindo, y claro, yo creo que la obligación de ganar para avanzar en la siguiente ronda básico, ganar todos tus partidos de local, esto es lo que piensa Gastón Lescano, lo escuchamos al Gato, la noventa y dos punto nueve. No sé si tomarlo, sí, de esa manera, hay vida o muerte, sabemos que hay en varios partidos, pero bueno, sabemos que de local tenemos que dejar los tres puntos en casa, va a ser un partido, hay que trabajarlo muchísimo porque va a ser muy difícil, sabemos que va a ser así, pero bueno, estamos con toda la ilusión de dejar los tres puntos acá y de emparejar el grupo, como te decía, sabemos que tenemos nuestras armas y corrigiendo las cosas que hemos marcado estos días trabajando, creo que el equipo va a mejorar y y tranquilamente podemos dejar los tres puntos acá. Sí, yo creo que. La palabra de Lescano basta. Sí, que Lescano declara como debe estar pensando el equipo, yo lo decía en el partido anterior que pierde Feon en Colombia, que Católica ya está acostumbrado a esto y tiene recursos como para poder mejorar los aspectos del juego que tiene, que mejorar, que ya lo hemos recontrablado sobre todo en el postpartido de Copa, siento que que tiene un lindo desafío, tiene la oportunidad a la vuelta de la esquina y y que tiene posibilidades de de poder meterse. Si es fundamental, como él lo dice, dejar los tres puntos en casa, es clave porque de no ser así ya se complica la la situación matemáticamente para una posible clasificación de la. Escribe lo de la. Mira, lo que pasó la vez pasada, la Católica comenzó a quedar eliminada cuando perdió con América de. Cali de local, ahí ya se hizo pero cuesta arriba todo. Sí, no, este partido es clave. Sí, clave, clave y se puede ganar, creo yo, ante el equipo de Gabriel Milito, el técnico que estuvo acá en O'Higgins, bueno, él es el entrenador de Argentina de Junio, donde aparte uno de sus delanteros titulares es Emanuel Herrera, con pasado acá en Chile, con mucho éxito en la Unión Española y que viene de de muy buenas campañas también en el fútbol peruano. Metámonos en Colo Colo. Hay malas noticias, Edson, porque se dice dos fechas de castigo para suazo sentenciado, por lo tanto ahí se le abre la puerta al chileno sueco Mico Albornoz, pero por otro lado lo de Martín Rodríguez no es muy auspicioso en cuanto al tiempo de recuperación de la lesión que sufren el partido con la U. Sí, efectivamente, lo de Martín Rodríguez termina siendo un tirón en el sólido, no lo catalogan como desgarro, a mí me parece que va por ahí, que venía con la lesión, diez días fuera de las canchas. Diez días fuera de las canchas estará al menos Martín Rodríguez, está la complejidad que tienen en el tobillo también, donde terminó con mucho dolor, pierde un jugador súper importante en el esquema, en el desnivel que que intenta plantear Gustavo Quinteros, y lo de Gabriel Suazo era esperable, dos o tres fechas iban a ser, el reemplazante natural es Mico Albornoz, conoce bien la posición de lateral izquierdo, pero el misterio y la tarea de acá a los próximos días va a ser justamente quién reemplaza Martín Rodríguez, ¿Por qué? Porque previo al clásico, cuando él no estuvo, el que entrenó fue Pablo Solari, Pablo Solari que que es mucho más extremo, él no cumple la función de volante que venía haciendo Martín Rodríguez, y también lo hemos visto mucho más por el perfil derecho que por el izquierdo, más allá que maneja el izquierdo, ahí podría ser un un cambio, un enroque con Gabriel Costa, o tal vez Colo Colo volver al al cuatro y tres tres que ha utilizado bastante. ¿Cuáles son las otras posibilidades? Porque, claro, yo planteaba esto del entrenamiento previo donde había usado a Solari, pero en el clásico, cuando se da la circunstancia de que tiene que salir Martín Rodríguez, quien lo reemplaza es Ignacio Jara, Ignacio Jara, que sí tiene características de poder volantear, y también de de poder jugar como extremo, características más parecidas a lo que hace Martín Rodríguez, siendo distinto futbolísticamente, pero me refiero a lo posicional que que sí lo puede hacer. Está la situación de Leo Valencia, o está la alternativa original de este equipo, que el reemplazante era Juan Carlos Jaete, que perdió terreno en el último tiempo, pero ante la urgencia y ante esta ya puesta a punto física que logró, podría recurrir nuevamente el técnico Gustavo Quintero. Está complicado el panorama ahí, pero yo no sé cómo lo ves, vas a tú, cómo lo resolverías, por ejemplo, mirando las posibilidades de Colo Colo. No, yo creo que que cuando un equipo está funcionando, no es bueno modificar el sistema, si bien lo hizo el otro día, por la coyuntura del encuentro, y que lo hizo bien, me parece a mí que leyó bien Gustavo Quinteros, yo creo que va a sostener el 4-4-2. Ahí va a jugar, puede jugar en la Chojara, puede jugar, puede cambiar, Acosta, que lo hizo muy bien con la banda izquierda, poner en la Chojara con perfil cambiado a la derecha, puede jugar en el mismo Gaete, que nunca hay que darlo por sentado, a pesar de que no estaba siendo citado, me parece que es una opción válida, porque es un refuerzo allí. Está Fritz, que creo yo que está como tercera opción, porque no ha sido considerado, pero tiene, tiene tres o cuatro jugadores que pueden jugar por ahí, y no nos olvidemos que para mí la primera opción, me parece que va a ser Solari, por sobre a lo mejor todos los jugadores que mencioné, por lo que representa Solari para Quinteros, porque no ha tenido mucha continuidad, lo que sí, si me preguntas a mí, yo pongo Acosta a la izquierda y Solari a la derecha, y sigo jugando con el 4-4-2, mantengo a volados con Morales arriba. Esa sería mi solución, digamos, y y creo que lo lo mejor para para no modificar tanto lo bueno que está haciendo el equipo Albo. Bueno, y ahí Nico, te te llevo otro plano, porque yo creo que Colo Colo ya superó un 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 estadio, ¿cierto? Un un obstáculo, que siempre es el clásico, lo superó, está en la parte alta de la tabla, el Quintero está contento con el equipo. ¿Tú para qué ves a este Colo Colo transcurrida ya cinco fechas del torneo? Es difícil decirlo, pero yo creo que es candidato tempranito decirlo, pero es candidato al título. Uno ve que es un equipo que tiene dos y tres jugadores por posición en una liga que se que se ve que va a estar complicada porque va a tener mucho partido este año, mucha temporada, y si y si y si se se lesiona Martín Rodríguez y hay tres o cuatro alternativas para para su posiciones, es un privilegio que no tiene el resto de los equipos, además tiene tiene un entrenador que que va a ver, es un entrenador si uno si uno lo pudiera vincular al pasado, más más vinculado con con un Nelson Acosta, más resultadista que lírico, y creo que eso le puede servir en la lucha por el título, me parece que que claro que es candidato, ellos no lo van a querer decir en un buen tiempo, pero me parece que estando en el segundo lugar ahí con la con la con la expectación, me parece que que puede ser efectivamente luchar por la corona. Edson, aguas tranquilas, lo dirigencial, no no van a haber grandes cambios, ha comenzado el gobierno de de Valladares de buena manera. Sí, está está tranquilo, está tranquilo, entiendo que ha recibido apoyos más allá de que me decían que es extremadamente preocupante, no muy preocupante, extremadamente preocupante la situación económica, y es un tema que que va a haber que tratar con urgencia en los próximos días. Complicado, de eso vamos a hablar también en la semana, mañana va a estar Christopher Antunes, pero lo anunciamos y va a estar, no es como la de la Universidad de Chile, y y por supuesto también su su reporteo de lo que está pasando a nivel institucional, porque es bien complejo, ¿Ah? Cortito, ¿Ah? Pero o sea, ayer Carlos Heller y el grupo Betia vendió la Isapre Colmena y la absorbió más vida. Mañana les cuento, pero este negocio podría estar vinculado al otro negocio, y viendo los dueños de más vida, podríamos tal vez enterarnos quiénes podrían ser los dueños de la Universidad de Chile, Guasol Azul, próximamente. Así que, esa historia la vamos a tratar de desentrelazar el día de mañana. Por lo pronto, ya viene el mostrador en la clave con Federico Joanón, y por supuesto, ¿Ah? Nos reencontramos como siempre, mañana, a las siete, en punto. Esto fue Red Gol en la clave. Gran miércoles para todos. Chao, chao. Fin del encuentro. Red Gol en la clave. Nos escuchamos mañana por la noventa y dos punto nueve, radiolaclave punto CL, redgol punto CL, y todas nuestras redes sociales. Red Gol en la clave. La clave, me escucha. Disfruta Manley Coffee, un café cien por ciento orgánico y de grano. Disfruta Manley Coffee, un café cien vino de la clave. La clave, me yêu, un café cien. Presidente de la clave, me gusta más cumpleaños y de grano del fondo. Aún nikaki, a fin de esto, Ed Price Pues 미� こás muy bien. Desdeshoz possibility,